... Hace menos de una hora despegó ese avión de aeronías argentinas rumbo a Moscú para traer las primeras 300.000 vacunas, para empezar a vacunar a la población argentina. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo aterrizará? ¿Cuándo veremos esa imagen? Pero al revés, en teoría, el jueves 10 y media de la mañana. Así lo ha confirmado hace minutos, nada más, Mario Meoni, Ministro de Transporte, y Pablo Seriani, Presidente de Aerolíneas Argentinas. Allí el momento del despegue con una tripulación de 20 personas. Nosotros vamos a volver ahora a Ezeiza con Gabriel Gamarra e invitado importante. Gabriel. Ariel, realmente es un día histórico y vos decías, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a aterrizar ese avión que ya está volando rumbo a Moscú? 16 horas para que llegue a la capital rusa y después 18 horas aproximadamente para que llegue aquí a Buenos Aires. Va a ser el 24 de diciembre a las 10 y media de la mañana aproximadamente, nos decía el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, a quien saludamos y agradecemos. La primera pregunta es, ¿hay otro vuelo programado dentro de los próximos 21 días? Porque como estas vacunas rusas necesitan dos dosis y tienen que haber una prolongación de 21 días, en el caso de que no haya un vuelo programado, en esa cantidad de días, bueno, sería para 150.000 personas finalmente lo que está llegando, estas 300.000 dosis que están llegando aquí a la Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente hay no vuelos programados, pero sí entregas programadas y tendremos que armar conjuntamente con Salud la logística para esas entregas durante el mes de enero, en los meses de enero y febrero, y ahí armaremos todo el operativo logístico como para armar vuelos para esa fecha. Pablo Seriani, lo que está escuchando. Gracias, Gabriel, gracias Seriani, buenas tardes, buenas noches. ¿Para cuándo están programadas esas entregas? Entendiendo que obviamente tienen que hacer ustedes el operativo, ¿pero ya tienen fecha? No, todavía no tenemos precisiones, pero es más o menos mediados de... Las precisiones probablemente las tenga Salud, todavía no tenemos el requerimiento preciso, pero va a ser mediados de enero. ¿Y esa entrega a mediados de enero costaría de millones de vacunas, por lo que saben ustedes? ¿Ustedes deben saber ya? Porque obviamente deben tener que adecuar, adaptar el traslado del avión para semejante cantidad. Por lo que tenemos entendido, eso igual lo tiene que confirmar Salud, pero de lo que se estuvo hablando es de 5 millones en enero y 5 millones en febrero. Bien, o sea, la información oficial siempre fue 10 millones en los primeros dos meses del año, una primera entrega que es esta que será cuestión de horas, entonces 300.000, y ustedes están trabajando bajo esos números, los 10 millones de vacunas en los primeros dos meses del año. Exactamente, eso es más o menos lo que estamos trabajando, pero todavía necesitamos más precisiones como para poder armar todo el operativo de logística, que bueno, la prioridad ahora estaba en esta entrega de estas 300.000 en este momento, pero bueno, ahora ya hemos adquirido el know-how como para poder realizar esas otras operativas, esas otras misiones sin inconvenientes. Bien. Seriani, buenas noches. Las mías van a hacer dos preguntas en una. Por un lado, teniendo en cuenta el tema de la logística, ¿están preparando una logística interna con vuelos de cabotaje para llevarlo a algunas provincias? Eso por un lado, y lo segundo, hablaban de que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene cabinas preparadas como para poder guardar allí las vacunas si es necesario. ¿Tienen previsto también que cuando lleguen queden guardadas allí en el aeropuerto? Sí, ese operativo lo está definiendo Salud, depende del proceso, entiendo yo, el proceso de certificación de las vacunas, y puede ser que salgan directamente del aeropuerto con camiones refrigerados o que se trasladen a las cámaras refrigeradas de la terminal de cargas. Seriani, ¿qué tal? Buenas noches. Con respecto, en línea con la pregunta que le hacía Gabriela recién, en lo que refiere al personal de carga, a los tripulantes, ¿hay también previsto una capacitación para ellos en el caso de que se trabaje en una articulación logística para esa distribución hacia las provincias? No, básicamente la cuestión logística es similar a la que tiene el vuelo a Moscú, digamos, y desde el punto de vista logístico es fundamentalmente la manipulación de estos termocontainers, pero que son fáciles de manipular, y el manejo del hielo seco si es que fuera necesario, y efectivamente el personal cuenta con capacitación como para el manejo de este tipo de mercadería. Hemos hablado mucho de la temperatura a la cual se deben trasladar y se deben acopiar las vacunas, y le pregunto por el peso, ya no solamente, creo que son 6 u 8 toneladas, ahora me dirá cuánto pesarían estas 300.000 vacunas, pero en función de lo que viene, de que las próximas entregas sean de millones de vacunas, le pregunto si es un peso lógico, un peso habitual para que pueda trasladar un avión. Sí, en general son livianas, es decir, esto es entre 9 y 10 toneladas, el avión puede llevar 30 toneladas tranquilamente, y básicamente se trata de, es más volumen que peso. Claro, 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 ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto ocupan, no? ¿Cuánto ocupan en el avión? Exactamente, sí, no es carga pesada, es más volumen que lleva el empaque y la refrigeración que peso, digamos, tiene un peso bajo por metro cúbico, digamos. Seriani, usted tuvo la posibilidad, junto con Tamburelli y con el Ministro Mario Meoni, de estar con la tripulación, con estas 20 personas que están a bordo del avión que está llegando a Rusia, ¿cuáles eran las sensaciones de ellos antes de viajar? Sí, nada, muy emotivo, siempre la tripulación de aerolíneas, el personal de aerolíneas, tanto los tripulantes, como los técnicos, como los despachantes y los tripulantes de cabina también, y los pilotos, llevan muy, tienen muy puesta la camiseta de aerolíneas, y bueno, y el servicio social y todos los servicios al servicio de la patria que hace la aerolínea, se sienten mucho, y bueno, y esta es una misión muy especial porque, bueno, es para poder salir de esta pandemia que es una pesadilla de la que todos nos queremos despertar. Absolutamente. Seriani, buenas noches y gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas noches. Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, allí con Gabriel Gamarra, buen trabajo, Gabriel, durante estas horas en el aeropuerto de Ezeiza. Ya sabemos entonces que ha despegado ese avión, y ya sabemos entonces que en lo planificado, por lo menos en lo escrito preliminarmente, saben desde Aerolíneas Argentinas que el operativo tiene que constar del suficiente traslado para esas millones de vacunas, esas 5 millones de vacunas en enero y 5 millones de vacunas en febrero. La idea original del gobierno argentino, esperando, claro, que haya producción suficiente. Aquí hay un dato a tener en cuenta, que es la cantidad de países que están interesados en la vacuna Sputnik. Eso será obviamente la información de ya los próximos días.